Hola, estimados alumnos, me pidieron el problema 13 de la tarea 5. Es un problema del tema de un sistema de una fase y tres hilos. Y bueno, nos dicen que VAN es de 220 volts a 60 hertz. Esto automáticamente nos dice que es a 377 radianes por segundo. El dibujito nos lo dan, es de 220 volts. Como nos dicen, el ángulo de fase asumimos que es 0 grados. Las impedancias son 5 más J2, está balanceado. Y nos dicen que acá hay un capacitor. Ese capacitor, ya lo puse aquí como una impedancia, esto sería ZC. Sigue estando balanceado. Y bueno, nos dicen de cuánto debe ser el capacitor para que el factor de potencia de toda la carga sea 1. Y cuando ya sepamos cuánto vale el capacitor, cuántos KVA absorbe el capacitor. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que hay que saber es que la corriente IAN va a ser el voltaje AN entre, es decir, esta corriente, que es IAN, va a ser el voltaje BAN, que es entre estos dos puntos, que es este, con su ángulo de 0, entre la impedancia, que es 5 más J2. O sea, C220, ángulo de 0, entre 5 más J2. Bueno. Ya guardé mi calculadora, pero ahorita la saco. Y bueno, eso nos va a dar, espérame tantito. ¿Qué le pasa? Espérame, 2.20 entre 5 más J2. Nos da 37.93 menos J15.17. Quiero que observen que IAN es igual a la corriente INB, es decir, a esta corriente. ¿Cómo lo sé? Esta corriente que va por aquí, que se llama IN minúscula, N mayúscula, es 0. ¿Por qué es 0? Porque el sistema es un sistema balanceado. Es decir, esta carga es igual a esta. ¿Ok? Aquí no hay carga, y si lo hubiera, debería ser igual a esta. Eso lo hace balanceado. Así que sea simétrico. Y aquí no importa que haya, el sistema sigue siendo simétrico. ¿Sale? Entonces, el sistema es balanceado. Y por lo tanto, INB, que ya les dije cuál es, es esta. Es igual 37 punto... Aquí lo voy a poner como fasor, ¿sale? Por si nos sirve de algo. No sabemos. Es, perdonen. Es 40.85 ángulo de 21.80. Muy bien. Ok. Ahora. Hay una corriente que baja por aquí. Esa corriente se llama IAB. A, B. Esa corriente por ley de Ohm, o nuestra pseudo ley de Ohm, que es B igual a I por Z. Pues la corriente la podemos despejar de ahí, ¿no? Nuestra corriente IAB va a ser nuestros 220 ángulo de cero sobre nuestra impedancia, que es 1 entre J omega C. Entonces, va a ser voltaje A, B, cuidado, entre 1 entre J omega C. Esto va a ser 2 veces V a N, porque el voltaje A, B es de aquí hasta K. O sea, C es este de aquí a aquí por 2, ¿ok? Perdón, el entre ya ni lo pongo. Por ley del sándwich sube el J omega C. ¿Ok? Vamos a calcular esto. Obviamente no me sé el valor de C, ¿eh? Voy a multiplicar 2 por 220. Recuerden que B a N es 220 ángulo de cero. Por J por omega, que es 377, y por la C, que pues no me la sé. Ahora sí que la C no me la sé. Y la voy a escribir en rectangular. 2, B a N, J omega C. Y me va a dar este numerote, 16, 58, bueno, perdón, J, 16, 58, 80. Por C. ¿Sale? Bien. Ahora, vamos a hacer una ley de Kirchhoff. A esta de aquí le voy a llamar IS. Yo sé que IS va a ser la suma de I a N o de INB. Es lo mismo, son iguales, más I a B. ¿Sale? Bueno. Entonces, va a ser 37.93 menos J, 15, 17, más J, 16, 58, 80 C. Y esto debe ser igual a un valor R, que no sé cuál sea. Pero yo quiero que tenga un factor de potencia de 1. Así dice el problema. Se los leo en español. En el sistema balanceado de tres hilos de la figura esa que está ahí. Y con el voltaje BAN de 220 a 60 Hz. ¿De qué tamaño debe ser el capacitor? Para que el factor de potencia sea 1. Factor de potencia 1 implica que el coseno de teta menos fi, el ángulo del factor de potencia, pues sea 1, ¿no? Que es el factor de potencia, ¿no? ¿Qué ángulo debe ser ahí? Cero grados. Y la única forma, ya les había explicado esto, de que el ángulo sea cero, es que la parte imaginaria sea cero. Entonces, yo lo que necesito es que sea más J0. Es decir, que esto de aquí me dé cero. Voy a factorizar las Jotas, si no las voy a escribir. Voy a poner solamente los números, los números reales, digamos, que acompañan a las Jotas. Es decir, voy a tener 16,058,80C menos 15,17 igual a cero. O C es igual a 15,17 entre 16,58,80. ¿Cuánto vale el capacitor? Pues, calculadora, 15,17 entre 16,58,80. Noventa y un cuarenta y cinco microfaradios. Ahí está su tamaño de capacitor. Ese tamaño de capacitor nos va a dar un factor de potencia de uno, que es lo que nos pide. ¿Cuántos KVA se consume eso que está ahí? Ese capacitor, esa impedancia uno entre J omega C. Bueno, hay una fórmula, pero la verdad no me acuerdo cuál es, pero está en su formulario. Pero en la que lo encuentran, o la encontramos, tenemos siempre la potencia compleja, que es el voltaje VAB, en este caso porque es el del capacitor, por la corriente que fluye por el capacitor, que es AB, pero conjugada. Yo tengo IAB, la corriente IAB aquí está, miren, es esta. Ahora, vente, ya tengo el valor de C. Y tengo VAB, VAB es esto. Esto es VAB. Entonces, pues nada más meto los valores, ¿no? ¿Qué voy a meter? Les digo, VAB es dos veces por 220, por J. Ah, no es cierto, por menos J, porque para hacer el conjugado de un número en rectangular, cambio el valor, el signo de la parte compleja, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo en rectangular, le cambio el signo de la parte compleja. Entonces, no es J165880, es menos J165880, por el numerito que me acaba de dar en el 9145 micros. Y me da, me da, me da, me da, me da, ahí donde estoy, 2 por 2, 12, 16, ah, ok. Me da, me da, 6.675K, BA con su J, eh, con su J, ok. Aparte, me da con un signo negativo. Eso quiere decir que, primero, la potencia compleja del capacitor es puramente reactiva, es decir, es solo para un término capacitivo o inductivo. Al ser negativa, es que es capacitiva, ¿ok? Y como nos piden cuál es el valor en KBAR, entonces lo entrego sin la J, es decir, es 6.675KBAR. Recuerden que BA es para la potencia compleja, KBAR es para la potencia que se escribe como X, no X, este, fancy, ¿no? No es la X así como chistosa, es así como la P, una letra P común que es la potencia por medio, la X es para la potencia reactiva. Entonces, esta potencia reactiva es en KBAR, 6.675KBAR reactivos. Y es el resultado, ¿ok? Entonces, la IAB que ya tenían, nada más la conjugan, cambiando el signo a la J, la multiplican por BAB que ya la tenían, que es 2 por 220 ángulo de 0. Les da este valor, que es negativo, indicando que es capacitiva, y le quitan la J y el menos para que sepan cuánto es KBAR, recordando que por haber sido negativo, es capacitivo. Y ya está resuelto el problema de la tarea 5, el número 13. Gracias.